para venir ellos a pacificar ya todas las cosas bajo un nuevo orden mundial. En 1871 está ya diciendo, tenemos que organizar estas tres guerras mundiales. ¿Puedes repetir la fuente? Sí, es la carta que le dirige Albert Pike, que es gran soberano del antiguo y aceptado rito de la franc-masonería. Se la dirige a Giuseppe Mazzini, gran soberano de los Illuminati, después de Adam Weissman. Está fechada 15 de agosto de 1871. Entonces, eso ya te dice cómo esta tesis hegeliana, la traducción no hegeliana, de provocar estos conflictos para que se acepte la solución del nuevo orden mundial. Voy a hacer una pausa porque lo que acabas de decir lo tenemos que digerir. Apenas se ha terminado el primer bloque y esto ya se puso durísimo. Hemos puesto algunas piezas de la cabeza para entender. Regreso después a esta pausa para que nos platiquen, a ver, sobre todo tú, sobre todo, ¿por qué hay rabinos, muchos, que hoy se oponen al Estado de Israel allí en Palestina? Al sionismo. Al Estado sionista de Israel. ¿Por qué hay rabinos? Regresamos para seguir con más de esto. Le dejo con unas expresiones del Papa Benedicto XVI. No creo usted que esto sabe que es Alberto, no lo sabe él. Vamos, el Papa domina el tema de los conflictos religiosos. No fue el año pasado, 2012, a Tierra Santa, que estuvo en Israel, en los territorios ocupados de palestinos, en Jordania. Por lo tanto, a mí no dijo, este muro que han levantado debe de caer. No, pero ha hablado de Gaza, que es la mayor cárcel viviente del planeta. Ha hablado de los contrarios contra el IVA. Bueno, le dejo esta expresión del Papa y regresamos con más. Estos días sigo con atención la delicada situación de la querida nación egipcia. Pido a Dios que aquella tierra, bendecida por la presencia de la Sagrada Familia, vuelva a encontrar la tranquilidad y la pacífica convivencia en el compromiso compartido por el bien común. Y ya empezaron a caer los correos electrónicos. Me preguntan que el texto que le dio José Alberto Villazana, uno tomó de su libro, uno de sus libros se llama Reflexiones en torno al Apocalipsis. Papel de México en los últimos tiempos. Y en la pausa, aquí Alfredo Jalife encontró un texto que te fascinó, ¿verdad? Bueno, el que él conoce bien, es la cita del abuelo de Bush. En lo que encuentra la cita... Bueno, no sé dónde... Ahí mismo abajo, en la que estabas leyendo las tres guerras mundiales. Mientras la encuentras, José Alberto, yo le presento a nuestro público esta nota del director de la sala de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, para que vea usted también la visión que tiene la Santa Sede de lo que está sucediendo en el mundo árabe. Ya vamos a abordar este tema, qué es lo que está sucediendo. Y mire cómo la propuesta es... Hay que tener un lazo de amistad con esas poblaciones musulmanas, o sea, que es lo que ellos están viendo, ¿no? Miren. La violencia que especialmente en Libia acompaña a la resistencia a la expansión del movimiento de transformación de la situación política en los países árabes es naturalmente fuente de grandísimo dolor por el sufrimiento de las víctimas y de las poblaciones, además de la preocupación sobre el resultado del proceso en curso, ya que la violencia corre siempre el riesgo de hacer mucho más difícil la pacificación. Ciertamente, en los numerosos países árabes implicados, se trata de una gran revolución que con una mirada de esperanza, expertos observadores ven como una posible primavera del mundo árabe. Los países occidentales reconocen que en gran parte les ha cogido por sorpresa. Muchos comprenden que todo verdadero crecimiento de los pueblos árabes en libertad y en la democracia deben hacer, ante todo, desde su interior, sin contraproducentes injerencias externas. Otros, más que nada, tienen miedo y tienden a cerrarse como defensa. A nosotros nos parece que, además del debido respeto, son necesarias disponibilidad e iniciativa para la ayuda correcta en las situaciones de dificultad que lleva consigo toda transformación profunda y también la amistad y el diálogo entre los pueblos, hoy más que en el pasado. En la exigencia de novedades por parte de los jóvenes, hay dos componentes importantes a tener presentes. Gracias a los vínculos con la inmigración, muchos tienen una idea positiva del mundo europeo, de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad. Gracias a las nuevas posibilidades de comunicación, muchos se sienten abiertos al diálogo y deseosos de integrarse en una comunidad mundial. Como siempre, las nuevas posibilidades están unidas también a nuevos riesgos. Y si no se utilizan para sus aspectos positivos, con seguridad te prevalecerán los negativos. Si cerca de nosotros, en la orilla meridional de este estrechísimo mar, que es ahora el Mediterráneo, hay innumerables jóvenes que desean un crecimiento humano en mayor libertad, no podemos dejar de hacer todo lo que está en nuestra mano para entrar sin miedo en un diálogo positivo con ellos, aprendiendo recíprocamente nuestras distintas lenguas. Bueno, usted se da cuenta de la visión de la Santa Sede, es de poner mucha tranquilidad y mucha calma en esto, porque seguir asusando a esta población, ahora por parte de un pronunciamiento cristiano-católico, será el colmo. Así que el director de la sala de prensa de la Santa Sede, en el editorial, dice, no, 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 amistad con ellos, ¿no? O sea, hay que tenderles una amistad, porque también, José Alberto, Alfredo, yo veo aquí, salvo la mejor opinión de ustedes, que también es posible el abandono territorial, o sea, provocar que salgan musulmanes de allí, y a dónde se van a ir. Al sur de Europa. Ya están llegando a la isla de Malta. A Malta, a Europa. A Lampedusa, la islita, de allí a Sicilia, y ahí está la buta italiana de inmediato. Bueno, lo que tú comentas, mira, ya ves que... Pero de la nota, el que le va... ¿Ya lo encontró? Ya lo encontró. Pero yo también encontré el mío, si me das chance, ¿puedes decirlo? Además, no solo te doy chance, te doy tu vasito de... A ver, que nos veas un pie de página. Sí, la que le llamó la atención dice que los Bush, han pertenecido a los Illuminati desde hace siete generaciones. Prescott Bush, el abuelo de Baby Bush, el último presidente, dice, se enriqueció financiando a Hitler, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial, desde la Union Banking Corporation de Nueva York. ¿Sí? Y fue el primero en ingresar a la orden secreta de Skoll and Bones en Yale, Huesos y Calaveras. Eso es importante. Incluso si tú lo buscas en Internet, vas a encontrar que Prescott Bush, el senador Prescott Bush, fue procesado por traición a la patria por haber financiado a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial junto con otros banqueros sionistas. Son ellos los que llevan... Ya la nota vale todo el libro, ¿no? Y tu texto... Bueno, lo que te comentaba antes de... Estábamos hablando off the record. ¿Cómo una nota de una agencia demuestra que Mubarak era el que estaba creando la carnicería de los coptos cristianos en Egipto? El expresidente de Egipto es el defenestrado, precisamente por la revolución de las pirámides. No olvidemos que los coptos son el 10% de la población. Estás hablando de 85 millones de egipcios, de los cuales casi 10 millones son coptos cristianos. Y aquí lo interesante es de... ¿Por qué lo provocan? Bueno, porque eso es lo que vende para permanecer en el poder. Persiguen a los fundament... Le echan la culpa a los fundamentalistas islámicos, los persiguen, ¿eh? Y arrasan por los cristianos. Porque es todo ese montaje del 11 de septiembre. Porque mira, en realidad... O sea, el choque de civilizaciones. Sí. A su parte de los islámicos, a su parte de los cristianos, este proyecto de crear la Tercera Guerra Mundial exasperando las diferencias entre judíos y árabes, es la tesis que retoma Samuel Huntington. Porque mira, además... Sobre todo los judíos sefarditas, que son los, a mi juicio, ¿no? Salvo que alguien salga con una nueva tesis, ¿no? No los házados, que son los que tenemos problemas. Porque no entienden el Medio Oriente. Ellos son mongoles centroasiáticos que fueron convertidos al judaísmo. Realmente, si tú te pones a ver los árabes y los judíos, siempre convivimos. Siempre. Tuvimos en Andalucía... Convivimos perfectamente. Los expulsan a los dos. Es un primo. Es artificial. Los expulsan a los dos al mismo tiempo. Tanto a árabes como a judíos. Y ahí tienes la mancomunidad ideológica incluso de un Maimónides, de un Averroes, pero más que nada de Maimónides como judío, venciendo más ligado al pensamiento de Averroes. Es decir, es insólito lo que estamos viviendo. Es artificialmente. Es artificialmente creado este... Si tú lo ves a lo largo de la historia de ambos pueblos, estamos hablando de historias milenarias, eso lleva desde mil... Desde el... Desde el 48 y el 67. Pero desde que Herzl lanza la cuestión del surismo en Gran Bretaña. Y además él no es judío verdadero, como los Rothschild. Todos son judíos conversos. Ahí es donde viene la gran problemática. Y hoy te traen un millón y medio de rusos de origen házaro, que no son verdades. Te dicen la ley del retorno. Pero ¿cuál retorno? Si nunca estuviste ahí. Y al palestino no le permiten el retorno. Bueno, ese es desgraciadamente ese orden mundial que se implantó. Yo creo que eso es fundamental entenderlo. Porque si no, mira, en eso, esos choques que se han dado... Yo, por ejemplo, viví en un país donde convivimos 18 sectas. Yo cuando estudié en la secundaria, tenía judíos. ¿En dónde? Los míos en la escuela, en el Collège du Sacré-Cœur. ¿En Liban? En la escuela de la Salista en Beirut. Ahí me formé. Yo me fui a la universidad americana. Entonces tú le rezas a Sanchar Belma, que no... Bueno, nosotros somos... A mí no me gusta. Yo en eso... Sí, obviamente, nosotros tenemos esa... Tradición maronita. Tradición, los maronitas. Somos de los primeros cristianos de la humanidad, sobre todo del Medio Oriente. Obviamente que en ese momento no había esas fronteras de ahora. Cristo se la pasaba en Cana. Sí. Todas esas fronteras se luce el sur. Liban es Tierra Santa. El Nuevo Palestina es el Antiguo Cana, exacto. Bueno, y para el caso de Egipto es Tierra Santa, porque la Sagrada Familia vivió en Egipto. Claro, claro. Ahí está, en lugar de la Sagrada Familia. Pero ahí va. Y ahí hay una iglesia copta, cristiana. Mira, yo le tengo que decir a mi público una aclaración. Usted puede estarse preguntando, bueno, ¿qué se está metiendo Roberto ahora con este tema en el pulso de la fe? Nomás, el punto de partida es el siguiente. Abraham tuvo un hijo con su esposa Sara, de nombre Isaac. Pero también tuvo un hijo con una sirvienta. Así es. Agar, Agar, Agar. Entonces, el judaísmo viene de Isaac. El Islam viene de Ismael. Ambos pueblos proceden de Abraham. De los cristianos de Cristo. De Abraham. Y los cristianos de Cristo. Entonces, por eso este tema lo estamos tratando aquí. Porque es el punto de partida. Sí, por eso. Si usted se pregunta, por ejemplo, ¿por qué en el Islam un hombre puede tener muchas mujeres? Pues porque es el origen. Abraham tenía muchas. Claro. Bueno, y este... Y por eso ambos... Con la otra mujer. No podía tener hijos Sara. Si eran viejos. Hasta que es mayor es cuando... Y por eso ambos, árabes y judíos, consideran que Palestina, Canaán, es la tierra prometida de ellos. Pues porque así es. Es de los dos. No es de uno. No va a acabar ese conflicto nunca. Y entonces se llega un tercero que se convierte y dice, no, es mío todo. Bueno, ese es el conflicto. Ese es el sionismo. Ese es el sionismo. A ver, tenemos que dar respuesta en este programa a la pregunta con la que empezamos. Aunque ustedes ya han dado muchos nombres. Bueno, pero había que hacerlo, ¿eh? Sí. No, por supuesto. Si no, eso no se va a entender. La pregunta inicial. ¿De quién es la mano que mece esta cuna? Mira, a ver, ambos coinciden en que estos no son brotes naturales espontáneos de una... No, yo no he dado, ¿eh? Yo le toqué ese tema. Lo toqué yo. Pero sí hay datos, sí hay datos. El profesor se dio cuenta que tenía unos tiranos gobernando, o sea... No. Eso se ha causado, provocado. Daily Telegraph publica la persona, concretamente en Egipto, que era un disidente político. Se lo llevan a Estados Unidos y allá le dan cursos de activismo. Eso han estado haciendo con todo este grupo de gente que son los líderes. Y viene el financiamiento desde allá. Tanto es así, por ejemplo, en el caso de Hosni Mubarak, que ya se sabía incluso que el 10 de febrero él iba a renunciar. Está León Panetta, que es el director de la CIA, en el Senado de Estados Unidos, en una comparecencia, y descarazamente les dice, el día de hoy Mubarak va a anunciar en televisión que se retira. ¿Cómo lo sabía? Le dicen a Obama lo mismo. Le dicen lo mismo a la CNN para que ya tuviera preparado todo el script de lo que iba a suceder. Tanto es así que cuando Mubarak se echa para atrás y no renuncia y dice, yo me voy hasta septiembre, el conductor de CNN piensa que es un error de traducción.